5 de julio del año 2022 y este es el sorteo 3968 de la Lotería del Tolima, la lotería más social de Colombia. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Casillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Bienvenidos a nuestro primer sorteo del mes de julio. Es un sorteo muy importante y además este mes es un mes que viene recargado para la Lotería del Tolima porque a partir del próximo 18 de julio nuestra Lotería del Tolima cambiará su plan de premios. Así es, ahora pagaremos más por las aproximaciones a nuestro premio mayor porque queremos que tengan todo lo necesario para hacer realidad sus sueños con la Lotería del Tolima. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como También serán publicados en nuestra página web www.loteriadeltolima.com Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2.000 millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red GanaGana, también los puntos de la red Effecti, los puntos de la red GanaGana y de chance de todo el país en los puntos de venta de droga a la rebaja a nivel nacional. A domicilio también en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 5-7-0-2 de la serie 122. Muy bien, repetimos el número 57-02 de la serie 122, despachado Ibagué, es correcto el resultado.